La ansiedad palpable en el terreno de juego, mucha expectativa en esta final de la Copa Mundial. ¡Hola, hola sean todos! Bienvenidos a esta gran final de la Copa Mundial de la FIFA. Junto al matador Mario Alberto Tiempo y Fernando Palomo viviremos una jornada histórica. Una de estas dos selecciones se coronará como campeones del mundo. El torneo más importante del planeta hoy encontrará al mejor equipo de todos. Hoy veremos lo mejor que el fútbol puede ofrecer. En el encuentro de hoy, la selección femenina de Nueva Zelanda contra la selección femenina de Noruega. Bueno Fernando, estamos en el partido final. Acá estos dos equipos se van a jugar el todo por el todo para ver quién levanta. La Copa Mundial de la FIFA. Nueva Zelanda formará de esta manera. Aguardar un poco la compostura con este 4-4-2 Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al mediocampo. Ya veremos lo que hacen adelante. ¡Gracias! 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 La formación de la selección femenina de Noruega. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Eso es lo que busco. Ha comenzado ya la final del Mundial. Mikaela Moore. Hasid. Tiro de esquina justo al corazón del área. Otra vez lo intentarán desde la esquina. Y ahí se viene el rechazo. ¡Fantástica jugada! Y sí, sí me parece que esto va al córner. Se fue la pelota. Deciden jugar así el tiro de esquina. Van a jugar de nuevo desde el córner. Córner en corto. Funciona la presión. Asid. Ahí llega la ayuda. Pase profundo. La bocha que cambia de dueño. De acá se pueden descolgar en transición. A ver si logra mantener la sorpresa en el ataque. Ha tenido mucho criterio el defensor interponiéndose en la contra. Será de Higerberg. Higerberg la tiene. ¡Joder! ¡Se extendió golazo! ¡Vaya técnica acrobática definición para quedarse con uno de los mejores goles que verán en mucho tiempo. Señor director, por favor, me repite este centro. Les digo una cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. Katie Bowen. Hasta ahí nada más llegó el ataque. Brillante cambio de juego. Ahí viene la marcha de este conjunto. ¿Sabe? ¡Gol! ¡Se llevó a los papeles! Impresionante, Fernando. Fijate cómo está esa hinchada festejando el gol. Ahí tenemos, señora, la repetición de un balón metido en profundidad. Para el peligro de gol. Y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del aire. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Buen manejo de balón que tienen estas jugadoras. Habrá tiro libre para el equipo noruego. Monde el cintro. Y es así como termina el peligro. La jugada continúa por la indivente acá. Ha levantado bien esta pelota. Acá puede pasar algo. ¡Gol! Lo metió. ¡Vaya golazo! ¡El gol que va en una copa! Ni sus propios hinchas lo pueden creer, ¿eh? El equipo se ha puesto por delante con terrible golazo. Pero, cuidado, ¿eh? Te queda partido por delante todavía. Y vamos a ver, por favor, señor director, ese pase elevado genial que pasa por encima de la dejas. Y esta jugadora que nos sorprende, ¿eh? Mirá que la distancia era... ...tante larguista, podemos decir. Le dio con fuerza. Y ahora está festejando el gol. Claudia Punch. Michaela Moore. Anton. Se ilusiona con esta posibilidad. Ahí lo tienen. Pasen corto. Lindo juego. ¡Qué bien! Nada de pelotazo. ¡Qué bien que mueve la pelota este equipito! ¡Crona atajada! El córner que llega al área. Pésima noticia. Se lo clavó en su propio arco. Siempre decís, Marito, que no hay un gol en propia puerta que sea feo, ¿no? Y por ahora el marcador 3 a 1. Si esta jugada la saben desarrollar, puede terminar en algo bueno. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Hay tiro libre después de esta falta. Se ha decidido nomás por la advertencia verbal la referí. Se ha decidido nomás por la advertencia verbal la referencia 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 verbal. ¡Qué oportunidad! Muy buena intervención. El centro. Y llegó a la pelota y le costó mucho. La verdad que lo tienen todo en este partido. Van ganando. Los números son espectaculares. Me parece que si la defensa contraria no espabila, esto termina en goleada. Clarísima oportunidad dentro del área. ¡Ahí está! Un gol para que crezca la esperanza de remontada. La verdad que en un partido como este, que se defendía más que los que atacaban y encuentran un gol, es milagroso. 3-2 por el momento y todavía, me parece, me parece que veremos más. Posición adelantada y la jueza que no duda. Se les escapó la pelota. Engen. Será de Hickerberg. Reiter. ¡Y ahí está! ¡Oh, no! La área remontada, dos goles, pero ahí no más uno, detrás del otro. Y vemos el comienzo de un centro perfecto. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Hanna Wilkinson. Betsy Hassett. ¡Mira cómo ha quedado! Prometedor. Ahora sí, se viene, se viene. ¡Se viene! ¡Oh! ¡El gol es que está el gol de la ventaja de nuevo! A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera. Para anotarlo de contra. Sí, realmente, gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. 4 a 3, un solo gol de diferencia. Puede pasar cualquier cosa. Graham. Final de la primera parte en el Stadium, Australia. Puberton, Australia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la próxima! ¡No! Se mueve la pelota nuevamente 45 minutos Están separando estos equipos de la gloria Lo que se pretermina Los botones, mira lo que acaba de hacer Este centro termina sin peligro Recuperación cercana Al arco rival, maravilloso El zapatazo Y la pelota que no entra La verdad que le pegó muy fuerte Y esa pelota se fue, pero muy desviada Ría Percival Ley de la ventaja de la referente Chance Mirá que bien como sacó la pelota Esa toca, mueva la pelota Qué lindo que se ve desde acá arriba Se ha quedado con el balón Y ahora qué hace Fuera la pelota Marito y se le van a acercar A mostrar una trajita amarilla Bueno, creo que se pasó un poquito Y se la merece ¿Qué creen lo tiene? ¿Qué creen lo tiene? ¿Qué creen lo tiene? Voy a la pelota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tal vez puede ser bueno esto! ¡Decide mandar una pelota al tiro de esquina! ¡Se viene cambio de jugadoras! ¡Mueve cerca la pelota! ¡Cambia de dirección! ¡Pero no logran seguir con el ataque! ¡Chance! ¡Esto termina en gol! ¡Gol! ¡Hay ventaja! ¡Hay colchón! ¡Hay crédito en el banca! ¡Es impresionante lo que está demostrando esta jugadora! ¡Tres goles en este partido! ¡Y me parece que le queda el resto todavía! ¡Son ocho goles los que han anotado ya! ¡Se ponen 5 a 3! ¡Gram! ¡La maneja Reiten! ¡Hansen! 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 ¡Tiene la pelota y cubre bien el balón esta jugadora! ¡Maravillosa reacción! ¡Y si se lanzan a contraataque! ¡Se viene la contra! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Espectacular atajada! ¡Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido! ¡Ahora tienen la posesión! ¡Brida Monum! ¡Pronóstico de cielos abiertos por la banda! ¡Pasa la marca! ¡Pinta bien! ¡Gran intervención en la jugada! ¡Ahí ya tiene balón en manos! ¡Claudia Punch! ¡Chance! ¡Bajo la pelota le queda! ¡No es fácil! ¡Aleja momentáneamente el peligro con la entrada! ¡Pero se viene el córnero! ¡Ojo! 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 ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Se termina el peligro con esto! ¡Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector! ¡Ay! ¡Ahora las chicas de Noruega jugarán al fútbol con las manos! ¡Gol! 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 Hegelberg lo tiene, puede llegar el descuento ¡Gol! Queda poco tiempo pero están achicando la distancia El tiempo no es demasiado Pero el gol del empate puede llegar Vamos a ver de vuelta la repetición con detalle este gol Porque el tiempo que tuvo la pelota en ataque al equipo contrario Fue demasiado ¿Y dónde estaba la defensa? ¿Estaban durmiendo? Bueno, posiblemente Ya ven el reloj, saben que cinco minutos le quedan a este compromiso A ver si pueden igualarlo Green Rhea Percival Y ahí va, para un lado, para el otro, moviendo la pelota Rebecca Stock Moore Anna Green Claudia Bunch Green Green Esta puede ser buena, transporta bien el balón No para de tocar la pelota este equipo, así se quieren acercar al área Habrá dos minutos de tiempo adicional Frida Manu ¡Esto es lo que supo J stär se va a descendo! вони sombra y 그렇ástico! que merecido. Sin duda Fernando mirá que jugaron bien y lucharon hasta el final te digo una cosa, las finales mundialistas así se juegan y ahora es claro, pocas en la hora y llega el momento más importante de todo Marito es el momento de recibir la copa de poner manos encima de ese galardón por el que tanto han luchado Fernando, este es el mejor momento de un futbolista y te lo digo por experiencia no es que te cambie la vida pero sentirte campeón de la copa mundial es algo inigualable y esta chica lo lograron y bien merecido lo tiene, jugaron con garra le pusieron ganas, emoción y con el corazón se llevan el trofeo a casa y jamás lo van a poder olvidar felicitaciones campeonas del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!